Buker, ¿tienes miedo de Dios? No, pero tú sí me das miedo. ¿Piensas quedarte ahí sentada? ¿Y qué prefieres, que me ponga de pie? No, prefiero que remes. ¿Rema? No había pensado hacerlo. ¿Y esperas que cargue yo con el muerto? No, aunque espero que seas tú el que reme. ¿Y eso por qué? Venir aquí fue idea tuya. ¿Idea mía? Creo haber dejado claro que no creo en todo este asunto. ¿En remar? No, supongo que eso te sentará bien. ¿Entonces en qué? Todo el asunto del experimento. Disculpadme, ¿falta mucho? Al emprender un experimento sabes que puedes fracasar. Pero no lo emprendes si sabes de antemano que ya has fracasado. Podemos volver a lo de remar. Te sugiero que lo hagas o no llegaremos nunca. No, me refiero a que te agradecería que me ayudaras. Tal vez debas preguntarle a él. Supongo que tendrá mayor interés en llegar a nuestro destino que yo. Es de suponer que sí, pero sería inútil preguntar. ¿Por qué? Porque él no va a remar. ¿No va a remar? No, no va a remar. Ah, ya veo por dónde vas. Hemos llegado. No deberíamos decirle cuándo vamos a volver. Cambiaría eso algo. ¿Podría servirle de consuelo? Con algo podemos estar de acuerdo. ¿Eh? ¿Va a acudir alguien a recibirme? Eso espera, desde luego. Parece un lugar terrible para quedarse tirado. Bueno, quizá haya alguien dentro. ¡Vamos a dar de acudir. ¡Vamos a acudir! ¡Gracias! 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 ¿Hay alguien? ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fue afortunado. Espero que te toque. ¡Traedme el cuenco! ¿No es la froncita blanca más ropa que han visto en toda Colombia? ¡Muy bien! ¡El ganador es el número 77! Vaya, qué sorpresa. ¡Aquí, aquí está el ganador! ¡Número 77! ¡Ven a recoger tu premio! ¡Primer lanzamiento! ¡No es esto! ¡Es culpa mía! ¡Por favor, por favor, no! ¡Por favor, pero qué hacéis! ¡Vamos! ¿Piensas lanzarla ya? ¿O es que te gusta el café bien negro? ¡Por favor, yo soy el que queréis! ¡Parece que nos ha tocado un tímido! ¡Ja, ja, ja! ¡Tendremos que remediarlo! ¡Venga, vamos! ¡Deja de perder tiempo, chico! ¡Espera! ¡Es él! ¿Dónde has conseguido esa marca, muchacho? ¿Es que no sabes que eso te convierte en un sucio traidor, falso pastor? Y no permitiremos un falso pastor en nuestro rebaño ¡Ja, ja! ¡Mostradle lo que tenemos planeado! ¡Detenerlo! ¡Detenerlo! ¡El falso pastor! ¡Qué calor! ¿Qué está pasando? ¡Arte la sentencia! ¡Qué asunto! ¡Tu carne! ¡Es el peso del diablo! Bueno, solo se vive una vez ¡No! ¿Por qué haces esto? ¡Yo solo quiero volver con mi familia! ¿Qué es esto? ¿Algún vigorizador? Madre mía, es la leche. ¡Atención, creyentes, hay amenaza! No pasa nada, tú me voy a hacer daño. Bien, seguro que puedo poner esto en marcha. El Señor lo perdona todo, pero los profetas no necesitan hacerlo. Amén. Amén. ¡Dios mío! ¡Vamos a la cita de aquí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!